Los municipios huilenses de Algeciras y Baraya fueron golpeados por el conflicto armado, pero gracias a la intervención del proceso de paz y de la fuerza pública, hoy son territorios de paz. De ello pueden dar testimonio sus habitantes. La tasa de homicidios acá en el municipio en este momento ha bajado, antes era un poquito más alta, pero ahorita ya no se presenta ningún caso. Baraya, un municipio tranquilo y lleno de mucha paz. Podemos andar más tranquilos por las vías, en el campo, aquí en el pueblo. Regresaron muchas familias. Hoy puedo manifestar que yo mismo soy un hijo nacido en la guerra, pero que llevo tres años y medio gracias al Dios de los cielos, a la tropa de nuestro país y a la firma del acuerdo que se firmó en La Habana, Cuba. Hace tres años y medio venimos gozando de la tranquilidad relativa. Cada persona desde nuestro hogar, desde nuestro corazón, también tenemos que empezar por crear la paz de Colombia. Se ha disminuido mucho la, digamos, la delincuencia común, ya no ha habido extorsión. Podemos dar un parte de tranquilidad en razón a que ha sido efectivo el proceso de paz, su implementación, pero a su vez también el cumplimiento del plan de campaña de estabilización y consolidación Victoria. Hoy, todos tomados de la mano, estamos construyendo un mejor municipio. Valjeciras, hoy es un territorio de paz.